cómo están gente bienvenidos a una vez más de un nuevo vídeo este es un vídeo complemento del vídeo anterior de cómo es crear bdc media player y bueno en esta ocasión les vengo a traer lo que debe siendo la solución a un problema que ocurre frecuentemente con este reproductor que verá siendo el problema este de congelamiento de pantalla o mejor dicho el efecto pixeleado es cuando al cambiar de escena al moverse de un fragmento a otro la imagen se distorsiona casi en su totalidad y la verdad se ve totalmente horrible esto pues bien en este vídeo les vengo a enseñar a cómo poder solucionar el problema de la imagen pixeleada en blc media player así que bueno gente comencemos con este vídeo bueno para poder solucionar este problema vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir aquí a la parte de arriba aquí donde dice herramientas daos clic ahí y aquí damos clic aquí en donde dice preferencias se les abrirá esto aquí nos vamos a ir a la parte donde dice entrada códex cuando estamos aquí simplemente seleccionamos esta parte aquí en esta parte aquí donde dice decodificación acelerada por hardware aquí lo tenemos en automático aquí lo cambiamos y lo ponemos en deshabilitar lo seleccionamos nos obliga a aceptar reiniciamos el media player y listo y con esto ya se habrá solucionado ese problema de que se frisea la pantalla se queda congelado o simplemente se pixele a las escenas ya con este método ya se habrá solucionado este problema así que la gente esto sería todo por hoy la verdad ha sido un vídeo bastante corto era solamente para poder solucionar ese problema por si se llegan a descargar el vrc media player así que bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya servido este vídeo tutorial comenta si te sirvió y nos veremos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima